El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pidió que no se dé marcha tras la reforma educativa al destacar que los maestros participan en las manifestaciones de rechazo porque el gobierno federal no ha sabido comunicar la verdad sobre este cambio. Aunado a ello, ha faltado diálogo con los maestros, tanto de la coordinadora como del sindicato. Porque no queremos regresar a la época en la que se vendían las plazas de maestro. No queremos regresar a la época en la que se podían heredar a los hijos las plazas de maestro. Mucho menos a la época en la que se podía rentar la plaza de un maestro. Reconoció que ha platicado con docentes y muchos están convencidos genuinamente de que se pretende privatizar la educación al cobrar colegiaturas, vender los libros de texto y obligar a los padres de familia a pagar el recibo de luz, lo cual es completamente falso. Los calificó como dichos falaces de sus líderes, aunque reconoció que también el gobierno ha sido incapaz de comunicar la verdad. Por eso se han movilizado padres de familia y ciudadanos de buena fe, pero engañados. ¡Gracias!